Bueno, vamos a hacer una trampita con la mojarra, que ya les había mostrado antes, es cortar la batalla acá y la damos vuelta. Ahí está cortada la batalla, la das vuelta y la ponemos acá. Perfecto, entonces los peces pueden entrar y no pueden salir. Acá le ponés pan, yo le voy a poner unas lombrices porque no traje pan, así que vamos a ver qué pasa. Vamos a ver la trampera, a ver si salió algo. Mira, increíble la cantidad que agarró, perfecta la carnet. ¿Se ve? Está llena. Solo le puse un par de lombrices. ¿Qué haremos? Good-bye. Gracias.